...visitantes a la cumbre ASPA. En estos momentos el mandatario va a pronunciar unas palabras de bienvenida a los visitantes de la ASPA. Señor Presidente del Congreso de la República, Señor Presidente del Poder Judicial, Señora Vicepresidenta de la República, Señores Delegados de los Países Participantes en la Tercera Cumbre ASPA, Señoras y Señores, Asalamu Alaikum Waajlan Waajaslan Bicom. Tomo prestado este saludo de la milenaria lengua árabe para dar a ustedes, representantes de los pueblos hermanos de esta región y de Sudamérica, la más cordial bienvenida al Perú. Y expresarles la enorme importancia que tiene para mi país, y para mí en especial su presencia en tierra peruana, con ocasión de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, Países Árabes. S.A.D.E.S. 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 La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Valoramos sobremanera la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno y de los jefes de delegación de los países árabes que pese a la distancia y a sus recargadas agendas de trabajo, nos honran hoy con su presencia. La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Por ello, es grato destacar la relevancia de este encuentro en el que ambas regiones manifestamos nuestro compromiso de contribuir a crear un sistema internacional pacífico, más justo y más solidario y en el que se haga realidad una cultura de paz, inclusión y desarrollo para nuestros pueblos. Les hemos preparado, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Ha sido pues el discurso que ha pronunciado el presidente de la República, Ollanta Humala, un discurso de bienvenida a los visitantes de la Cumbre Aspa en esta cena de gala que ha ofrecido en el gran comedor de Palacio de Gobierno. El presidente ha destacado la presencia de los países sudamericanos y también de los países árabes. Ahora nosotros vamos a dar pase al Grupo Aéreo Número.